En un hecho que alteró la tranquilidad en la institución educativa técnico-industrial, un habitante de calle recibió una descarga eléctrica cuando trataba, al parecer, de hurtar cableado eléctrico. El hecho lo narra así un docente del colegio. Este habitante de calle que intentó robar los cables de alta tensión en una cuestión muy prudente, tenía un cortafrío y entonces pues él se subió a la barda del colegio y al alar los cables hizo un corto que produjo una explosión. Es más, la energía del colegio en una parte de él se fue debido lógicamente a ese corto. Esta persona fue auxiliada por el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad y llevado a un centro asistencial. Pero igualmente la persona, como podemos verlo en la foto, cae de una altura más o menos de unos 3, 4 metros y alcanza a rasgarse con la concertina, con los alambres. Que están resguardando la barda del colegio. Lógicamente pues eso fue lo que sucedió. El muchacho fue llevado al hospital, pero con buena suerte el muchacho está en buenas condiciones. El hecho produjo un apagón en esa institución. El muchacho fue llevado al hospital, pero con buena suerte el muchacho está en buenas condiciones. El muchacho fue llevado al hospital, pero con buena suerte el muchacho está en buenas condiciones.